Yo estoy muerto Las sombras no me dejan ver Y mi vida haría un monje Renunciar a su fe Mis anhelos Hacen aún más lamentable el deseo Y mis sueños se han repetido Tanto prefiero seguir Despierto No puedo convencer a mi alma que espere Esperando cartas de amor Que sin luz son solo ilusión Sé que las escribe el dolor Palabras que me dejan sin voz ¡Gracias! 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 Mis anhelos Hacen aún más lamentable el deseo Y mis sueños se han repetido Tanto prefiero seguir Despierto No puedo convencer a mi alma que espere Esperando cartas de amor Esperando cartas de amor Que sin luz son solo ilusión Sé que las escribe el dolor Palabras que me dejan sin voz Palabras que me dejan sin voz ¡Gracias! Esperando cartas de amor Que sin luz son solo ilusión Sé que las escribe el dolor Palabras que me dejan sin voz Palabras que me dejan sin voz